Son personal de laboratorio que alza su voz ante la falta de recursos para su trabajo. Las nuevas limitaciones para manifestarse ya empiezan a hacer efecto. Tenían previsto marchar hasta la Defensoría del Pueblo. Pero lamentablemente y gracias a la Tribuna Suprema Justicia, que está totalmente parcializada hacia el gobierno, nos prohibieron marchar. Tenemos que solicitar un permiso a la Alcaldía. La grave crisis de suministros que aviva las protestas se extiende también a la área sanitaria. Estos manifestantes aseguran que hacerse un análisis en Venezuela comienza a ser difícil por la falta de material. Ni siquiera el kit mínimo de laboratorio va a hacerse en los hospitales públicos y ahora en los privados, porque se han ocupado de colocar al sector privado contra la pared. ¿Se frenarán las protestas con las nuevas restricciones? Los estudiantes rebeldes ya anunciaron que nada detendrá la marcha convocada para este sábado en Caracas, aún cuando el alcalde se niegue a autorizarla.